A 45 años de su inauguración el 9 de enero de 1977, el Estadio 5 de Septiembre está listo para albergar las alegrías y emociones del mayor fenómeno sociocultural de Cuba, la Serie B. En tal sentido, el director de la instalación sureña vio sus valoraciones. El Estadio 5 de Septiembre llega a la 61 Serie Nacional en óptimas condiciones. Se le ha dado un mantenimiento de forma general a todo lo que es la instalación, o sea, a toda la parte técnica. Todo se mantiene en muy buenas condiciones y de igual forma con todas las áreas, o sea, las gradas, se ha estado retocando la pintura, se ha estado limpiando las gradas, toda la zona exterior. En sentido general, se ha hecho un mantenimiento de forma integral a toda la instalación. Todavía nos siguen faltando 17 luces para poder encender el estadio en hora nocturna. En estas más de cuatro décadas no han sido pocas las emociones vividas por los amantes del deporte de las bolas de los estrellas en el cuartel general de los elefantes, protagonizadas por varias generaciones de peloteros. El Estadio 5 de Septiembre, con capacidad para 30.000 espectadores, es similar al Victoria de Girón de Matanzas y al Calixto García de Orguín. Al tiempo que presenta, como casi todos los estadios cubanos, dimensiones de 325 pies por el Rai y Leffville y 400 por el mismo centro. El partido inaugural de la instalación se produjo un 9 de enero, cuando jugaron los conjuntos de azucareros y circuncultores. Desde 1977 sirve de sede al elenco de Cienfuegos y en series selectivas a las villas y centrales. Deportivas, Primitivo González, Notizur.